MÚSICA EN SEGURA Estamos muy contentos con este capítulo otoñal de MÚSICA EN SEGURA 2021, que ya estábamos contentos con la vuelta de la actividad en verano, pero esto ha venido a reafirmar que el público vuelve a Segura. Hemos tenido 2.500 espectadores en estos cinco conciertos públicos, más otras actividades sociales, como los conciertos para escolares, en residencias de mayores, y sobre todo creo que ha sido un exitazo artístico. Ha sido muy compacto, cada concierto ha tenido un nivel artístico muy alto, y justo el que acabamos de tener ahora, con Juan Pérez Floristán y Andrés Barrios, hemos sido anfitriones, creo, de una aventura musical entre ambos, naciente con una larga carrera. Así que contentísimos con poner el broche de oro así a un año que creo que es el año del retorno.